¿Está quemando el auto? Mira, está quemando el auto. Así reaccionó este apoderado del colegio inglés Sun Valley College de los Andes. El padre habría denunciado al profesor de computación por abusar sexualmente de su hija de primero básico. Un tenso escenario, ya que antes de quemar el auto del docente, este ya había sido inclepado y golpeado en la cabeza. Las clases quedaron suspendidas hasta el lunes. Como apoderado estamos muy preocupados. Yo tengo en este colegio 13 años, 14 años. Como apoderado del colegio, nunca se ha presentado, nunca ha habido una situación de esta. El colegio ha hecho la denuncia correspondiente y garantiza a los apoderados y a la comunidad que tomará las medidas para que correspondan y apoderará las investigaciones que realice la justicia sobre todos los hechos ocurridos. Él no tiene ninguna denuncia de parte del apoderado, no tiene ninguna denuncia, por lo tanto ellos no se han comunicado con el apoderado para conocer los hechos. En Santiago el Verbo Divino también tendría un caso. Eso sí, fue el propio colegio quien presentó a la Fiscalía Oriente la denuncia por presunto abuso a uno de sus estudiantes. El hecho se habría producido fuera del establecimiento de las condes y la persona involucrada no es funcionario. No es el jardinero, no es alguien que haga las cosas, no es personal del colegio, ni tampoco ningún sacerdote de la congregación, sino que es alguien que no es parte de la estructura del colegio. Y que presentó una autodenuncia a la Fiscalía para desmentir lo expuesto por el colegio. La autodenuncia se produce por una persona que está teniendo el interés de que el Ministerio Público investigue ciertos hechos que se le pueden estar imputando, que él estima que no son ciertos. Y ese hombre al que señalan el supuesto niño abusado y su padre, no sería funcionario del establecimiento, pero sí estaría vinculado a la comunidad del Verbo Divino, comunidad que estará presente en la orden que dará el Ministerio Público a la Policía para investigar y recoger los antecedentes y testimonios de quienes están involucrados en este caso. Felipe Leiva, CNN Chile.